Ganar no es todo, es lo único, decía un famoso entrenador. Para la naranja mecánica, como se conoce a Holanda desde los años 70, ganar es lo único que no se ha podido. 7 de julio 1974, Alemania, final, Estadio Olímpico, Ciudad de Múnich. Después de reinventar el juego con el concepto de fútbol total, los holandeses llegaron a su primera final contra los alemanes. El fútbol total es el que se juega hoy, donde los delanteros bajan, los defensas suben y todos usan la cancha entera. Con esa novedad, Holanda comenzó ganando la final al minuto 2 de penalti, pero Alemania empató al 25 y remontó al 43. Al final, el capitán Franz Beckenbauer levantó la copa. Toma 2, 25 de junio 1978, Argentina, final, Estadio Monumental, Ciudad de Buenos Aires. Cuatro años después, otra vez contra los locales, los holandeses lograron mandar el partido a tiempo extra, empatando a ocho minutos del final con un potente cabezazo. Sin embargo, el hermoso y casi perfecto fútbol total sucumbió ante las individualidades de los argentinos Kempes y Bertoni, que metieron el balón a sangre y fuego, sin tanta belleza, pero con lo suficiente para dejar, una vez más, a los holandeses en el campo. Toma 3, 11 de julio, 2010, Sudáfrica, final, Estadio Soccer City, Ciudad de Johannesburgo. Esta vez el sueño duró más, hasta que casi terminaron los tiempos extra, cuando en una jugada histórica, el español Andrés Iniesta aprovechó un pequeño espacio para mandar el balón a las redes, a cuatro minutos del final. Tres continentes, tres finales que redefinen la palabra casi, tres sueños color naranja en la más dolorosa de las derrotas, la que se vive a unos pasos de la meta. Y una leyenda, Holanda, señor subcampeón. La historia, lo sabemos, es redonda. La historia, lo sabemos, es redonda.